Oye, esa mamada. Ahora resulta que el princeso se va a comprar un castillo. Pero en vez de parecer princeso, más bien pareces Lord Farquaad. Si no sabes quién es Lord Farquaad, ve la película de Shrek. Ahí sale, o búscalo en Google. Pero ahí está, güey, no mames. Tienes el ego hasta arriba. Que ahora resulta que ya te siente rey y príncipe. Ya quiere vivir en un castillo. No mames, güey. De verdad eres arrogante, prepotente, antipático, mamón. O sea, no mames. La neta, no mames. Nomás haces el ridículo, güey. Porque la verdad, tendrás mucha lana y lo que quieras. Pero eres un loser, güey. La neta. Podrás tener la lana que quieras. Pero eres un loser, cabrón. Así que, ya saben que por cada like y por cada compartido es un chingazo a tu madre para la chepa mitotes. De parte de su amiga la Kiki, sincero y honesto. ¡Gracias! ¡Gracias!